Yo tenía una chiva flaca y por eso la maté Te bendí catorce pesos, lo demás me lo tragué Me, 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 me La lengua mandé guisarla porque ella estaba muy negra Y tuve que utilizarla poniéndosela a mi suegra Me, 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 me Como las pobres pesuñas estaban quedando solas Labré con mis propias manos los peinetas españolas Me, 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 me Las uves también sirvieron sin haberlo pensado antes Muy pronto se convirtieron en unos cómodos guantes Me, 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 me Pa' los cuernos no hay el cliente y no los logre vender Se los damos al barranos, se los tiene que poner Me, 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 me Ya con esta me despido pues ya no tengo saliva Ahí se reparten los huesos de esta condenada chiva Me, 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 me Me, me, me Me, me, me Me, me Gracias.